El uso de inteligencia artificial y chatbots ha transformado nuestra interacción con la tecnología. Mark Zuckerberg y su equipo han lanzado MetaEye en México y otros países de Latinoamérica para competir contra ChatGPT. MetaEye es una herramienta innovadora que utiliza el modelo de lenguaje Yama 3.1, diseñada para manejar consultas y tareas interactivas de manera eficiente. Ofrece la capacidad de responder preguntas en lenguaje natural, generar imágenes y animaciones mediante algoritmos avanzados. MetaEye se integra con Facebook, Instagram y WhatsApp, permitiendo a los usuarios interactuar desde estas plataformas. También se pueden hacer consultas y crear imágenes desde el navegador web. Para usar esta herramienta, solo debes de ingresar a la página de MetaEye y seleccionar conversación o imagen, según la tarea. En redes sociales, escribe arroba MetaEye seguido de tu consulta o imagina seguido de una descripción detallada para crear imágenes. El lanzamiento de MetaEye en Latinoamérica representa un avance en la inteligencia artificial aplicada a la interacción humana, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la productividad y creatividad en múltiples plataformas digitales. MetaEye en Latinoamérica MetaEye en Latinoamérica